Las principales noticias de Granada en un minuto. Se reabrió el Museo de Ciencias Naturales, creado por las hermanas franciscanas. Este estará ubicado en la Casa de la Cultura, en el piso tercero. Consejo Municipal otorgó a la Corporación Amigos por Santa Ana la medalla al mérito Padre Clemente Giraldo. Se publicaron los términos de referencia para el estudio de mercado para la contratación de la pequeña central hidroeléctrica de La Cascada. Consejo Municipal aprobó presupuesto para el municipio Vigencia 2017, el cual asciende a los 9.045 millones de pesos. El viernes 25 de noviembre sellaron a cabo la Proclamación de los Bachilleres 2016. Granadinos se unieron a la jornada Limpia tu País. Por las principales calles del pueblo se convocaron para hacer la limpieza de cunetas y zonas públicas. Destacada participación de los ciclistas granadinos Miguel Ángel Hoyos y Leonardo Giraldo en la Vuelta Nacional al Futuro. Obtuvieron los puestos 8 y 19 respectivamente. Felicitaciones. Se llevó a cabo el tercer día del fútbol granadino en el estadio. Se tuvo un reencuentro de las viejas glorias del deporte local. Con éxito se clausuró el torneo Interveredal, el cual permite la integración de los campesinos a través del deporte. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com Las principales noticias de Granada en un minuto.